¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto verte. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, vos sabés que... Vamos a montar a la audiencia. No es que venís hoy por esto. Teníamos pautada esta charla hace bastante tiempo y coincidió, Juan. Entonces tenemos que entrar en el tema y después vamos a hablar de otras cosas de lo que está hablando el país. Ustedes recién lo planteaban, ¿no? Está bien toda esta discusión, está hablando todo el mundo. El problema es que tenemos una inflación interanual, una inflación anual proyectada al 100%. El problema es que el país está cada vez peor. No me podés sacar de eso. Perdóname, no me podés... Te lo digo con todo respeto. No me podés en un día como hoy tirar una abstracción así. No, pero ¿sabés qué pasa? Tiene que ver con el tema que hablamos porque esto, si es solo relato, en un país que le va bien a la gente, fenómeno. Nos está yendo mal a todos los argentinos. O sea, primero, que en un país funcionen las instituciones y un fiscal pueda acusar en juicio a una vicepresidenta en ejercicio es una buena noticia en términos de calidad institucional. Primer paso. Es razonable que pueda suceder que no haya cepos y posibilidad de ejercer el poder a un poder del Estado. Ahora bien, mientras la justicia está planteando eso, el sistema político argentino está dando un espectáculo dantesco. ¿Por qué, Juan? Por un lado, los adeptos al gobierno presionando a los jueces porque acá hay un pedido de condena de un fiscal. No hay una sentencia. Están apretando a los jueces para que no condenen. Y del otro lado, el mostrador en la política, están apretando a los jueces para que condenen. ¿Cómo los apretan? ¿De qué manera? Con comunicados públicos firmados, uno del frente de todos y otro de Juntos por el Cambio. Los dos exactamente igual, apretando a la justicia para tratar de arreglar desde la justicia un problema de la política, independientemente de las responsabilidades. Si esa persona cometió ilícitos y realmente la condena, porque todavía no hay condena, lo prueba, habrá que los que no estén de acuerdo deberán apelar, ir a casación, ir a la corte, hacer lo que tengan que hacer. Pero pretender que todo esto solamente significa política es seguir degradando nuestro sistema institucional. Ese es el problema. Y repito, todo este tema de, es cierto, la justicia está para impartir justicia, no para construir mártires. Punto uno. Vamos. Punto dos, hay un marco. Pará, pará, pará. Dijiste una cosa muy interesante. No la puedo dejar pasar porque hay que estar atento a la repregunta. La justicia no está para construir mártires. Correcto. Ojo, entonces hay una posibilidad de que la estén construyendo como mártir. Hay una posibilidad, obviamente, eso hay todo un proceso en adelante que yo creo que el ámbito para discutirlo es la justicia, no es la política. ¿Por qué? Porque una cosa es la responsabilidad política. Yo tengo una posición totalmente contraria a la de este gobierno y a la de la expresidenta en su gestión, lo que se está discutiendo. Ahora bien, eso no significa responsabilidad penal. La responsabilidad penal la determina la justicia. Si hay un debido proceso y la cosa funciona bien, pues hay instancias de apelación. Si la cosa no se hace como corresponde, terminan construyendo mártires y terminan influyendo en la política. Una pregunta, ¿en qué lugar te parás, Juan, con esto que estaba diciendo yo que sos un tipo centrado, tratás de caminar por el justo medio, por lo menos lo intentás? Porque hoy es justicia de Loeffer, por un lado, justicia que lo único que trata es prescribirla a Cristina y por el otro lado una justicia limpia, un tipo que tiene dos testículos como dos FIA 600, un héroe de la patria, no parece haber camino intermedio. Te digo, si vos te quedás... No, pero que ¿sabes cuál es el problema? Por eso es que a la Argentina le va como le va. Por esa historia en donde todavía no hay... Justificámelo, a ver. ¿Sabes qué pasa? Todavía no hay sentencia todos estamos... Yo soy un dirigente político, yo me he formado, soy abogado también, doy clase de derecho, como dice el presidente. No voy a estar apretando a los jueces. Eso es totalmente ilegal que miembros de un poder del Estado, ejecutivo o legislativo, estén apretando a los jueces que todavía no se acercaron. Pero está bueno, como profesor te lo pregunto. Están apretando a los jueces. Te lo pregunto como profesor. ¿Un comunicado si es apretar a un juez? Obvio. De un lado y del otro, de los dos lados. Porque está... ¿Qué estás discutiendo? Estás discutiendo en el entretiempo el resultado del partido. Espera el resultado del partido. Si está en el entretiempo, todavía hay la promoción, digamos, hay la acusación y el pedido de condena del fiscal. Todavía no tenés sentencia del juez. Entonces, a todos aquellos que son funcionarios públicos... Ahora, Cristina, mañana a las 11, mañana Cristina habla en redes. Sí. También, a ver, a ella la entendés un poco más, porque mañana también se van a comer una paliza seguramente los fiscales. Está hablando de un imputado, obviamente, que planteará su posición desde imputada. Estoy de acuerdo. Me puede gustar o no, habitualmente no comparto lo que dice, pero es la posición de un imputado que naturalmente va a estar en contra de la acusación del fiscal. No va a decir, sí, tienen razón, he cometido ilícitos, condenenme. Este es un dato de la realidad. El problema es la vergüenza de un sistema político argentino que pretende resolver su problema de la política y de la justicia. Repito, si es culpable debe ser condenada, debe ser pagar con los años de condena que corresponde, toda la historia. Pero no pretendamos generar una acción política detrás de esto. Escuchame, Juan, ¿y qué nos viene? ¿Qué país nos viene entonces? Si gana, si reitera el triunfo la gente que está, es un país y si gana aquello que están tratando de ganar, que es Cambiemos, es un país totalmente diferente, no hay justo medio, no hay... La pregunta es la siguiente, este gobierno está fracasando, más allá de esta historia, este gobierno está fracasando en su gestión, está claro, o sea, estamos proyectando inflación del 100%, la cosa está mal, seamos honestos, más allá de simpatía o antipatía personal. El anterior gobierno también se fue fracasado, o sea, no hay una gran diferencia, son dos gobiernos que van condenados, ¿por qué? Porque la base de funcionamiento de este gobierno salir de esa lógica de la confrontación como única forma de la construcción política. ¿Pero cuál es la tercera vía? No, no, la tercera vía es que la gente se hartó de todo esto y te garantizo que el año que viene se termine esta polarización, ¿por qué? y no hay tercera vía. Se termina esto. ¿Y el año que viene se termina esto? Totalmente seguro, totalmente seguro. ¿Sabes por qué? No porque... Guarda, porque me estás matando. No porque seamos unos genios los pibes que estemos en contra de esta polarización, no, por el fracaso de la gestión. La gestión ha fracasado, ha fracasado, está fracasando, salvo que froten la lámpara y pase algo diferente, pero tratar de maquillar la realidad. ¿Tú crees que el año que viene se termina la polarización? Yo creo que vamos a una elección más parecida a la del 2003 que a la que siguieron. ¿Por qué? Porque la gente está muy enojada. ¿Cómo es la elección del 2003? El que más votos sacó sacó un 27% de los votos, el otro sacó 22%, el otro sacó 18%, el otro sacó 16%. O sea, olvidémonos del 48% a 47%. Yo creo que eso no va. ¿Por qué? Porque la gente se hartó y en buena hora que se hartó era hora. ¿Y dónde estás vos? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy trabajando una renovación en la política porque si nosotros seguimos con esa lógica... Pará, 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 pará. No la ponemos. ¿Qué nos ponemos sombrero? ¿El país? El país ya lo estamos haciendo. Bueno, pará, Juan. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 52 años. 52 años. ¿Cuánto hace que dejaste de ser gobernador? Hace casi tres. Tres años. ¿Qué estuviste haciendo desde que dejaste de ser gobernadora hoy? ¿Qué cargo tenés en la política? No, no tengo ningún cargo. Estuve estudiando, hice un máster en gestión y dirección de empresas en España. ¿Dónde estás parado políticamente? Estoy trabajando en la renovación peronista. Yo soy peronista. Quiero una renovación peronista porque este peronismo no le sirve a la Argentina. Lo que ofrece este gobierno no le sirve al país. No nos sirve. Necesito preguntarte nombres porque soy... Renovación. Ya sé. Soy muy cuadrado. Si no hay nombres de próceres no hay renovación porque son los mismos de siempre. Creo de verdad. Pero algún nombre me tenés que dar para saber de qué ubico ahí. No, pero hay, digamos, renovación... ¿Pichetto entra ahí? No, Pichetto... Están, digamos, grandes para hacer la renovación. Ellos son hoy militantes de Cambiemos. Estamos más contentos, menos contentos. Son todos juntos por el cambio. Hay otra cosa. Yo soy peronista y trabajo en la renovación peronista. ¿Solo peronistas se entran en esa renovación? No, no. Una cosa es mi lugar. Otra cosa es lo que hay que renovar es la política y lo venimos haciendo y estamos hablando con gente del radicalismo, con gente de Juntos por el Cambio, con gente del socialismo... Para tener una agenda común... ¿Tenés peronistas para renovar? Sí. ¿Jobres? Hay una banda de peronistas enorme. No, no, pero perdón. Te voy a mojar la oreja, pero decime... Dirigentes provinciales... ¿Peronistas para renovar? Muchísimo. Estos chabones de 50 años ¿no tenés pendejo ahí? Sí, la verdad es que estamos medio pasaditos para la lista de buena fe de juventud estamos pasados. No tenés... Ahí no tenés... No, no, pero ¿sabés qué pasa? No tenés tipos que hayan tenido responsabilidades políticas nacionales, que hayan conducido el país, que hayan conducido provincias. Tenés pibes que son tipos que están haciendo una carrera, que son diputados, que son concejales... Bueno, y estás para qué... Escucha, ¿estás para que con esa renovación que vos propones armar o liderar dentro del peronismo estás por un lugar grande o estás...? No tengo vocación primero de ocupar un cargo yo ni de querer autoliderarla. Yo quiero ser parte y ayudar porque, ¿sabés qué pasa? Esto está mal, de verdad. Entonces, si los políticos lo único que seguimos pensando es qué lugar ocupamos, estamos perdidos. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Para qué me voy a anotar un cargo público si sé que voy a fracasar? Claro, Juan. Si este sistema funciona, fracasan. Pero pará, pará, escúchame. Escuché un segundito, Juan. Te digo, miro la hora, 23.52. Te está viendo todo el país porque es un programa recontra federal. Entonces, si vos me decís que querés renovar pero que no querés cargos, te pido nombre, no tenés nombre. Entonces, te digo, humo. Es humo. Me está vendiendo un humo informal. La realidad va a ser humo, sí, se hizo un lugar dudo. ¿Sabés qué pasa? Te quiero toner, dame, decime qué lugar quiero ocupar. ¿Sabés qué pasa? Nuestro sistema político es conservador, entonces, en la medida en que no tengas posiciones de poder, el dirigente político que no tiene posiciones de poder no tiene visibilidad hasta que la tiene porque la gente se harta de lo que está. Está bien, Juan, pero ¿tendrías un candidato a presidente? Yo creo que nuestro espacio necesita por lo menos dos o tres. ¿Candidato a presidente? Sí. Nosotros necesitamos construir dos o tres candidatos a presidentes en un espacio para que la gente pueda elegir cuál es el partido que más le guste. Pero ahí te digo una cosa. Ahí va a haber dirigentes de más trayectoria. Ahí te vienen a llamar los dos partidos dominantes, las dos coaliciones dominantes, no son partidos, coaliciones dominantes y te van a llamar los que están porque viste que los peronistas se juntan todos, tienen una lógica de poder. Juan, ¿cómo te va, Juan Manuel? Tenías razón, ¿eh? Te van a decir a mitad del 2023. Tenías razón, lo lograste, che. Armaste candidato, armaste una cosita muy interesante. Venías a jugar la paso con nosotros porque si gana Macri y compañía, vamos todo en cana, es un kilómetro. Se me lo plantearon hace tres años y no jugué con la paso con nadie. Y estuviste estudiando en España. ¿Y te gusta lo que estás haciendo tres años fuera? Es que no me gusta ser funcional a estos tipos que están fundiendo la Argentina. Eso me parece más grave. Pero peor es estar tirándole piedra de afuera a la nave espacial. Tienes que meterte adentro para dinamitarla. Yo no voy a ser responsable de que sigan fundiendo el país como lo están haciendo. Yo no quiero ser responsable. Creo que de verdad se termina esa Argentina de la polarización. Está bien, Juan querido, te lo tomo y seguramente muchos están con vos. Y yo también estoy en este lugar de camino entre medio. Estamos hinchados las pelotas de la grieta que de un lado del otro y si no, estás afuera. Pero honestamente, a ver, es tirarle piedrita de afuera el fuselaje porque me dijiste que de este lado no... Hasta que esto se termina. Hasta que se termina. Pero ¿cómo se termina? ¿Se termina si viene alguien a ganarle? Eso, bueno. Yo te pregunto... Si no ganan esto, ganan lo que están hoy. Vos dame una elección, salvo las reelecciones de Menem y Cristina Kirchner, en donde un año antes de las primarias vos sepas quién era el futuro presidente. Repetime eso. Una elección desde el 83 a la fecha en donde más de un año antes de la elección el que vos pensabas que iba a ser presidente fue presidente. Esa me gustó entonces. Ahí ya me estás abriendo un camino. Porque estás calmo. Tenés la calma salteña. La calma del tipo que duerme siesta. Vos sabés que vos no te vas a acelerar ahora. Llegado el caso, acelerás febrero, marzo, abril, el año que viene. Lo que pasa es que la Argentina está acelerando un proceso de crisis en donde con justa razón se va a llevar todo. Hasta todas estas operaciones, relatos, cosas. ¿Por qué? Porque lo que manda es la realidad. Porque cuando a vos no te alcanza para llegar a... No a fin de mes, al 15 de mes, ya, el relato está todo bien, está todo lindo. ¿O sea, Juanesto termina mal? Sí. Lamentablemente, porque ya hoy está mal para muchos argentinos. Son peronistas estos. Los peronistas nunca les terminan mal. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Lamentablemente están rompiendo lo último que nos quedaba en términos de prestigio. Decían, los peronistas son buenos, malos, qué sé yo, pero saben gobernar. Este gobierno, lamentablemente, no lo hace. No sabe gobernar. Está gobernando mal. No resuelve los problemas de la gente y los agrava. Bueno, ahora lo pusieron a Masa al frente. Masa es una especie de presidente en funciones. Espero que lo pueda resolver, pero ¿sabés cuál es el problema? Esto no se arregla con operaciones, hablábamos de humo, no se arregla con humo, no se arregla con operaciones de prensa. La Argentina necesita generar incentivo e inversiones, recuperar la seguridad jurídica, establecer una política monetaria responsable. Eso no se hace con un par de declaraciones interesantes. ¿Qué plan de país ya no te veo de gobierno? ¿Qué plan de país tenés en tu cabeza? Por ejemplo, ¿qué economía tenés? ¿Vos dolarizarías? En absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas que vos tenés y el problema en la Argentina no está en la moneda. El problema está en el déficit fiscal galopante en una balanza comercial horrible que tenemos en la Argentina. Si vos gastás más de lo que tenés, tenés un problema. Segundo, aparte de gastar más de lo que tenés, tenés una balanza comercial en donde, como no tenés dólares, tenés que restringir las importaciones porque no podés crecer en exportaciones. Estás haciendo todo mal. ¿Qué tiene que hacer la Argentina? La Argentina necesita trabajar sobre el equilibrio fiscal, incentivar las exportaciones y si para eso tiene que importar más, tiene que importar más. Juan, Juan, Juan. entelequias, abstracciones. Te lo digo de corazón, vienen todos, se sientan acá, entelequias, abstracciones. ¿Sabés qué pasa? No me digas universales, decime directamente... Hermano, pero si uno resuelve el problema del déficit fiscal, todo lo demás es cuenta. Pero eso es lo primero que tienes que hacer... Ya sé, Juan, pero ¿cómo lo solucionás al problema del déficit fiscal? Incentivando el crecimiento. Hoy la Argentina desincentiva la inversión. Vos lo que tenés que hacer es incentivar la inversión. No, hermano, decime concretamente cómo era el cobre incentivo. Dejá de pegarle palo a la gente, bajá impuestos en la Argentina, en la Argentina, tener una presión tributaria... ¿Qué impuestos? ¿Impuestos a las ganancias? Mira, ahora, ahora hay un paquete tributario para prorrogar hasta el 2027 el nuevo paquete. En la Argentina tenés que bajar la presión tributaria por lo menos un tercio de lo que tenés hoy. Te diría la mitad, pero hoy tenés que ir en un proceso gradual. La Argentina tiene que bajar la presión tributaria y, segundo, tiene que generar seguridad jurídica y la inversión. pero escuchá. Lo tenés que hacer. Está bien. Me pongo yo en el punto de los impuestos porque cada uno tendrá un impuesto que paga. Un tipo como yo paga 35 de ganancias, por ejemplo, más ingresos brutos. Más un montón de ganancias. Más lo que pagás de IVA, más todo lo que pagás. ¿Qué bajarías? ¿Qué le bajarías? ¿A la clase media qué le bajarías? Primero, evita tener 178 impuestos en la Argentina, hermano. Tengamos 3, 4 impuestos, como todos los países normales del mundo. No tenés plata, no tenés traguitas si no tenés esos impuestos. Pero, ¿sabés qué pasa? Tenés que pagarle a los movimientos sociales. ¿Sabés cuál es el problema? La política impositiva no es solo un mecanismo para recaudar. Es un mecanismo de diseño de política económica. Entonces, si yo voy a desincentivar la inversión, ¿yo qué es lo que quiero? Yo tengo una economía de este tamaño, así de chiquitita. Ese es el tamaño de mi economía, con una presión tributaria gigante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agrandar la economía con menor presión tributaria. Es lo mismo que te pasa con las cargas y las contribuciones. ¿De qué te sirve tener la mayor cantidad de los laburantes fuera del sistema si tenés cargas y contribuciones que son altas, bajala a la mitad y tenés el doble de los laburantes, hermano? ¿Qué harías con las reformas laborales? Con la reforma laboral. Exactamente eso que te estoy diciendo. Bajá la presión. Lo hice yo cuando en mi provincia había un impuesto a la generación de puestos de trabajo que se llamaba cooperador asistencial, lo eliminé. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que hacer es incentivar que den laburo. Entonces lo que hay que bajar son las cargas atadas a eso. ¿Juicios laborales? ¿Haría algo con la industria del juicio? Lo primero que hay que hacer, hoy hay sistemas que funcionan, particularmente, hay que mirar el ejemplo de la UOCRA, que te resuelve el problema de la conflictividad laboral. ese es un modelo... Ese es un modelo a trabajar. El de la mochila, diríamos, ¿no? Exactamente, con menor presión, digamos, en términos de cargas y contribuciones, que te permita alentar mayor blanqueo de trabajadores. Pero lo primero es una cuestión conceptual que hablamos de la economía y también te lo digo del laburo. Es entender que la economía se ordena por incentivo, no por garrote. O sea, yo no voy a arreglar, ordenar el problema del laburo en negro, de la economía en negro o de la falta de tributación con garrote, lo tengo que hacer incentivando y yo te tengo que poner una alfombra para el país puesto. ¿Y qué harías con la reforma previsional? Te hago dos más. Reforma previsional. ¿Harías una reforma previsional? El otro día Dujam Nacán me dijo que la llevaría a los 68 años a la edad. Mirá, lo primero que tenés que hacer es tener más gente aportando. La única manera de resolver el problema previsional es que tengas más trabajadores registrados que hagan el aporte. ¿Por qué? Porque si yo hoy, no sé si es 1,3 o por ahí está, activos bancan es duplicar o triplicar la cantidad de aportantes al sistema. Para eso tengo que blanquear, tengo que incentivar el blanqueo y que no haya laburo negro. Juan, te juro, escuchame una cosa, vos sabés que nos llevamos muy bien, yo tengo una muy buena impresión tuya, o sea, el que ve la nota no es una nota que yo te esté toreando porque tengo algún tipo de diferencia con vos. El tema es lo lo abstracto. No, pero ¿sabés qué pasa? Juan, mirame. Nosotros nos compramos, Ale, el cuento de que esto es distinto. Juan, hace 8 años que escucho abstracciones. Te hago una pregunta. Algo concreto. Me hablás de impuestos laborales a mi escala y donde yo estuve los eliminé y que alguien que venga y te lo diga a ver si lo hizo o no lo hizo cuando lo pudo hacer. Pero es una cuestión práctica. ¿Sabés qué pasa? Nos han mentido tanto, nos han cagado tanto que cualquiera que te va a decir algo no nomás decís voy a bajar el déficit fiscal me dice me estás mintiendo. Si no lo haces no gobiernes. Yo no conozco Salta como para hablar de lo que hiciste allá. Sería un loco si me pongo a hablar de la provincia. Sé que es una provincia hermosa y las veces que he ido la disfruto mucho y con gente muy macanuda. Ahora, te quiero avisar que eso en macro a nivel nacional lo tenés a Beliboni. Lo tenés a Beliboni. ¿Viste la Casa del Dragón de ayer? Bueno, lo tenés a Beliboni gritando ¡Dracariz! Y te entran. No es fácil. Es una cosa en Salta y otra cosa acá. ¿Sabés qué pasa? Lo primero que tenés que hacer es no complicarte la cabeza inventando cosas raras. En la Argentina solemos inventar cosas raras. El mundo ha funcionado y funciona simplificando la administración. Primero, tenés que simplificar la política tributaria lo tenés que hacer. Segundo, tenés que dejar de gastar más de lo que tenés porque si no te la ponés... Bueno, son cuestiones de sentido común. No hay que inventar nada. Hay que hacer las cosas bien hechas. ¿Qué es lo que no venimos haciendo hace mucho tiempo? ¿Qué harías con el litio? ¿Vos tenés litio en Salta? Es una de las... Bueno, en la Argentina es Catamarca, Salta y Jujuy. ¿A quién se lo darías al litio? Se lo darías a... Viste que hay una discusión. Los kirchneristas dicen que este es un plan armado, es un nuevo plan Cóndor que Estados Unidos viene a buscar el litio. ¿Qué harías con el litio vos? Todo eso es un disparate. ¿Sabés qué pasa? Igual que ¿a quién le darías la soja y a quién le darías el trigo? Al que invierte, al que produce y al que hace negocio. El Estado no tiene por qué andar administrando esas cosas. Repetime eso. ¿El Estado no tiene que entrar a administrar ahí? Vos tenés que regularlas, vos tenés que generar las condiciones de inversión, pero el Estado no lo puede hacer porque ¿qué queremos hacer? También equivocarnos como ya nos equivocamos con YPF, también vamos a hacer lo mismo. Con eso, cuando se enteraron en la Argentina que Vaca Muerta existía, fueron a estatizar YPF. Resultado, mirá cómo nos va. No es mucho mejor generar reglas de juego y que vengan inversores a cuales vos les generas reglas de juego. Pongan la plata, generen la producción, te pongan valor agregado. Nosotros estamos discutiendo el litio, estamos discutiendo otras cosas. Lo que hay que hacer es generar condiciones para que los jugadores que juegan vengan, invierten y te dejen las cosas en la Argentina. Despedite con esta. Entonces, ¿te quedás en Buenos Aires con este armado? ¿Empezás a armarlo a nivel nacional? ¿Ya lo estás trabajando? Estoy recorriendo la Argentina. Esta semana voy a estar en Entre Ríos, en Mendoza. Más adelante voy a estar en Misiones. ¿Hay algún nombre conocido de los que tenés un nombre que... No. Al margen de la renovación hay dirigentes con los cuales pensamos parecido y caminamos como puede ser Juan Eschiaretti, como pueden ser dirigentes en la provincia de Buenos Aires importantes, como puede ser Graciela Camaño, como puede ser el flaco Randazzo, como puede ser Diego Bossio, tipos que están laburando aparte de lo que es la renovación de dirigentes que con los cuales hablamos permanentemente sobre la necesidad de construir una opción que le evite la violencia moral a una persona que está desconforme con este gobierno y no quiere votar al gobierno anterior porque también fue horrible. y no quiere.